Ya he lavado mi auto y recude el sonido Ya está todo preparado, ven que el ritmo es bueno Niña, ven a divertirte, traigas la fiesta Llámame más tarde, lo voy a adorar Llámame nena que más tarde hay fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar hasta el amanecer Llámame nena que más tarde hay fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar que hoy va a suceder Che, 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 che La pasaremos bien Che, 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 che Hasta el amanecer Si vos hoy me miras, desearé abrazarte y después enamorarte, disfrutar lo que hoy va a pasar Llámame nena que más tarde hay fiesta, voy a disfrutar contigo en la madruga Bailar, saltar hasta el amanecer Llámame nena que más tarde hay fiesta, voy a disfrutar contigo en la madruga Bailar, saltar, que hoy va a suceder el che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Llámame nena que más tarde hay fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, hasta el amanecer Llámame nena que más tarde hay fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, que hoy va a suceder La pasaremos bien Hasta el amanecer Si vos hoy te miras Desearé abrazarte Y después enamorarte Disfrutar lo que hoy va a pasar Llámame nena que más tarde hay fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, hasta el amanecer Llámame nena que más tarde hay fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, que hoy va a suceder La pasaremos bien Hasta el amanecer La nueva otra vez